Saludos amigos del Party TV, estamos aquí con Julián Ornelas, señores, el dueño de los honrones aquí en el Land Depot Park, primero bienvenido, ¿cómo estás? No, muchas gracias por el espacio, no, muy contento de estar aquí, aquí en Miami y feliz de estar en la serie del Caído. Háblanos de dar dos honrones en la serie del Caído. No, ¿qué te puedo decir? Es como un sueño, verdad, este, contento, este, emocionado, orgulloso, pero, nada, seguimos día a día. ¿Qué traes para el juego de hoy contra Puerto Rico? No, pues, estar enfocado, verdad, este, es ganar, simplemente, estamos en el equipo y ganar. ¿Qué significa para ti que el morcillo, el morcillo llegue aquí a la serie del Caído? Pues, ¿qué te puedo decir? Es el máximo campeón, este, a nivel deporte, incluso, en el, allá en nuestro México, y nada, muy contento de que se me haya tomado en cuenta para hacer refuerzo aquí, y nada, portar la camisa con mucho orgullo. Para finalizar, un mensaje a esa fanaticada que siempre te apoya, no importa el país. No, simplemente que sigan ahí, este, que uno sin verbal, 100%, y jugar para ellos. Gracias.